Muy buenos días a todos mis amigos que están viendo este video. Hay muchas cosas que yo no consigo con Otahora, en otras sí, eso es normal. En eso consiste la democracia. Pero en este punto sí estoy de acuerdo con él. Yo no entiendo ahora mismo que esto que está pasando, que las personas que están pidiendo asilo político que entran por ahí, por la frontera, como al año y un día, están de regreso en Cuba. Esto está pasando y en la vida real pasa, ha pasado desde ahora, no desde ahora, ha pasado ya de años, ha pasado esto, personas que piden asilo político y al año tú lo ves en Cuba, al año y pico tú lo ves en Cuba, en fotos, en varaderos, en las playas. Yo no vine aquí a decir mentiras, yo no vine aquí a tapar el sol con un dedo ni a estar diciendo las cosas que las personas quieren oír, ¿ok? Es lo primero que quiero decirle. Me parece injusto, me parece injusto a todos los presos políticos eso, a todas las personas que han sufrido de una forma u otra por el régimen de La Habana, que las personas que vienen aquí llegan a Estados Unidos y tú lo ves al año cuando ya pueden ya, que solicitan el asilo político y tienen la oportunidad de dárselo, ¿no? Que le dan el asilo político, están de regreso en Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Si supuestamente estamos huyendo de una dictadura, están huyendo, están siendo perseguidos políticos, se supone que ese régimen está todavía ahí. ¿Por qué tú al año tienes que ir ahí y regresar a donde está tu represora? Sé que muchos tienen familia, yo como mismo la tengo yo, tengo a mi mamá en Cuba, tengo a mi hermano, tengo a mi hija. Y yo por lo menos, primeramente yo sé que no me van a dejar regresar. Es la primera. Y segundo, yo no regreso a Cuba hasta que Cuba sea libre, hasta que en Cuba no haya dictadura. Que espero que sea pronto por el bienestar de todos mis hermanos y por el bienestar del pueblo de Cuba. Pero estaba en la frontera, y cuando estaba en la frontera, cubanos que incluso todavía no habían entrado, todavía estaban en este lugar que hice en la nevera, estaban pensando ya al año regresar a Cuba. Eso es un descaro, eso es un descaro y una falta de respeto, ¿verdad? Están pensando estas cosas. Incluso habían cubanos que están criticando, porque los cubanos son, pero los cubanos somos, pero están, pero están, pero están cubanos. Te criticamos, hasta las manzanas que daban, ahí daban manzanas, te daban pan con jamón, y habían cubanos que criticaban que le hace falta comer arroz y que le hace falta comer el plato fuerte. ¿Cuándo coño en Cuba? Tú comiste manzana todos los días, cubano coño, mi hermano. Ser realista, tener el respeto a los presos políticos, a esos presos que están sufriendo en cárceles en Cuba. Tú que estás entrando, tú que entraste ahora mismo, que estás viendo este video, infórmate, busca para que tú a cuántas personas están sufriendo en Cuba por exigir tus derechos. ¿Con cuántas personas, cuántas personas ahora mismo están presas en Cuba? Y tú estás disfrutando, tú estás disfrutando ahora mismo de ese sufrimiento porque tú estás entrando en un asilo político que no te merece, porque tú nunca, tú no quisiste hablar o no te dio la gana a hablar. ¿Ayuda a la familia? Hay muchas formas de ayudar a la familia, muchas formas de ayudar a la familia. Pero piénsalo, coño. Por eso es que yo digo que en la vida real, el que entra por el asilo político, más nunca puede regresar a Cuba. Más nunca. Yo sé que me irán a la familia, yo amo a mi familia igual, yo vivo más tiempo posiblemente que muchos de ustedes de los que están entrando ahora a sembrar a mi familia porque me metí nueve meses en el Combinado del Este y ahora estoy afuera. Y nada más pude verle a mi mamá una hora en el aeropuerto, cuando más. No pude verle más tiempo. Pero pienso que por respeto, por respeto a esos presos políticos, por respeto a la lucha de los cubanos, por respeto a ese siglo histórico, no se puede regresar a Cuba. ¿Cómo tú vas a regresar de donde tú saliste huyendo? No puedes regresar. Está mal. Es por eso que yo digo que no está bien una ley de que regresa a Cuba, entonces no puede entrar más a Estados Unidos. Así de simple. Ojo, estoy hablando del solicitante de asilo político. El solicitante de asilo político. ¿Por qué? Porque estás disfrutando los beneficios de personas que están luchando dentro de Cuba. Personas que lucharon, personas que siguen dando el berro dentro de Cuba, como Huerta Soler, como José Luis Ferrer, como Michael, como Luis Manuel, y como Luis Roble, que está preso en Cuba por cinco años. Echaron cinco años. Entonces, el que no sabe para qué lo vaya buscando, búsquelo. El que no sabe, porque son así, no saben ni quién es Luis Roble, no saben ese joven quién fue, qué es lo que hizo. Busquen la información. Por eso apoyo. Y digo que no. El solicitante de asilo político no puede regresar más nunca a Cuba. No puede, no puede. Esa es mi opinión y es mi forma de pensar. Y el que le guste bien, familia, el que no, también. No es mi opinión.